Cintia Clitvo, una gran protagonista. Cintia Clitvo hoy nos sorprendió a todos con unas fotografías y con unas imágenes, pues además de que salió esto en la revista TV Notas, la verdad es que sí nos sorprendió que diera a conocer su nuevo romance, que se trata del rey grupero, sí, no, grupero, sí, entonces el rey grupero, pues es el nuevo romance de Cintia Clitvo, miren, no pusimos la imagen, que subieron ellos en las redes sociales porque a mí se me hace medio fuerte, o sea, yo debo decirles que esa foto se me hace medio la que no pusimos, me parece medio erótica y entonces no queremos reclamos, pero entonces, pues ahora sí, este, confirman este romance, la verdad es que yo sí estoy un poco sorprendido de este romance porque, pues no sé, como que no los veo haciendo click, o sea, los veo completamente diferentes, este, este hombre fue rechazado, se acuerdan porque le dio un beso en la boca a Lucía Méndez y bueno, pues ahora resulta que el rey grupero es el nuevo galán de Cintia Clitvo, que también hay que recordar, ha tenido una larga lista de amores, honestamente no ha sido la mujer más suertuda en ese sentido porque le han durado poco, se acuerdan que por ejemplo cuando conoce a Francisco Gatorno, pues todo iba bien, pero ella dice que no iba bien, o sea, ella sabía de infidelidades por parte de Francisco, y cuando la infidelidad se hizo pública porque lamentablemente muere una chica que iba acompañando a Gatorno en un viaje, pues imagínense nada más, se vuelve ella de alguna manera en la burla de muchas personas, que yo digo, ¿por qué? Al final de cuentas era una víctima en todos los sentidos, le habían sido infiel y estaba en medio de una tragedia. Y luego también con el padre de su hija, pues tampoco tuvo suerte y me acuerdo que anduvo dos días con Juan Soler, literal dos días y anduvieron bien poquito. Y así le podemos seguir porque la verdad es que la, ah, y luego también te acuerdas que la maltrataba Jorge Antolini, ¿no? El actor que luego se volvió conductor de Estrella TV, que hace rato mencionábamos a este canal, allá es conductor de noticias, y esa fue su primer pareja tormentosa. Creo que no es noticias, eso sí. ¿Eh? Es como de un programa de estos de... Sí, de noticias de amarillas. Amarillas. Como primer impacto. Exacto. Y entonces ahora, pues, Cintia Clitvo está saliendo con, con, con este hombre. Te digo, la foto muy provocadora de la foto, ¿eh? Muy, muy, muy fuerte. Yo digo que qué ganas, o sea, a ver, voy a, voy a serles muy honesto de lo que opino de la foto de Cintia Clitvo. No me vayan a decir que soy grosero, pero me dio asquito. ¿Cuál de todas? La foto con el nuevo galán. ¿Una en blanco y negro? Ajá. Me dio como asquito, como que dije, o sea, hay otras formas de dar a conocer un romance. Porque no necesariamente te tienen que dar un, hay un, algo tan explícito. Estamos de acuerdo. Es como, mmm, no sé, como diría Juan Gabriel, en paz, no descanse por culpa de Joaquín Muñoz. Este, qué necesidad, pero qué necesidad de veras de mostrarnos esas imágenes, ¿no? No.